Oye, y esto es el sabor Arrollándolo, sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño El conjunto sabotaje Ven y bailame este ritmo Y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Y ahora sí Así me recuerda Y ahí va Ea, ea muchachita Ven y bailame este ritmo Que te brinda con cariño Y el conjunto sabotaje No sé Cómo es El sabor Que se ola y del partido Que hay muchachita Ven y baila de este ritmo Que te brinda con cariño Que te brinda con cariño Que hay muchachita Ven y baila de este ritmo This can change your life You wanna lose some weight You wanna dance, you wanna have some fun You wanna meet people You wanna move yourself You gotta get that Latin soul And I'm not Latin, but I got the Latin soul So one love, peace out Majesty in motion Mom over